Bueno, tranquilos, seguimos hablando. Contanos, Elisa, total, hasta que... Vamos a dar... Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo Red Innova Live. Vamos a dar unos minutos de tiempo para que se vayan conectando los amigos de la comunidad Red Innova. Así que, Elisa, vos estuviste en Madrid, ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Dos. Un poquito más que dos años. Qué bueno. Y hace poco te volviste, bueno, en septiembre, o así te volviste a Buenos Aires. Me volví en septiembre. Mi idea era quedarme hasta febrero-marzo, escaparme un poco del invierno madrileño, que se pone un poco pesado, y por la muestra en la Usina del Arte, y bueno, mi idea era volver en marzo, pero no se pudo, así que sigo acá, pero por suerte estoy con un taller y con proyectos acá, así que contenta. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que qué bueno haber pasado ahí el verano, por lo menos diciembre, enero, febrero, y así estamos todos, estamos Alec. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo va, Pablo? Qué bueno verte otra vez. ¿Hace cuánto? Yo no sé, la primera vez que nos vimos en Red Innova, ¿hace cuánto fue? Pero muchos años, ¿eh? Mirá, yo me acuerdo el día que nos conocimos, que fue, atención, en el lanzamiento de remate en El Divino, Puerto Madero, que ya no existe más, hay un edificio de Telecom, en el año 99, así que ya van 21 años de amistad. 31 de agosto del 99. ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! Ahora... Fecha increíble, sí, sí, sí. Me acuerdo, perfecto. Y después, la primera Red Innova, que vos viniste, porque, Alec, tengo que decirte que tenés el badge, la medalla de oro de Red Innova, porque creo que viniste a toda, a la Red Innova de todos los países. Viniste a la de Buenos Aires, Sao Paulo, New York y Madrid. Y le viniste a la primera Red Innova, que fue en junio 2009, así que 11 años se van a cumplir ahora. Buena onda. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Y acá reinventándonos, y vos uno de los primeros en estar presente y siempre ponerle onda y traer ideas y un montón. Vos ni te acordás, pero un montón de speakers llegaron a Red Innova por vos que me fuiste sugiriendo a lo largo de los años. Así que sí, aquí estamos. Te acordás de esa Red Innova 2009, la primera, que era... Como traje a 30, 40 amigos, o invité, de Buenos Aires, la broma de tu amigo Francis Petty y todos era que era como un viaje de egresados tecnológicos. Sí. Tantas experiencias juntas. Y con Rafa nos conocimos, creo que en el 2012 o 2011. Rafa, no sé si vos recordás, pero fue en un DLD, que es esta conferencia que se hace en Alemania, que es Digital Life and Design, en Múnich, pero ese año hicieron una versión en Río de Janeiro. Así que nos conocimos ahí en Río. Es cierto, Pablo, enorme placer estar contigo y placer en estar en esta Red Innova Live. Y el mundo es muy chico. Y nos conocimos en Río en esa tentativa de lanzar DLD en Brasil. Y luego fui algunas veces a Red Innova en Buenos Aires. Y fuiste vos justamente quien me presentó a Alec hace algunos años. Y luego de esto, que fue un encuentro casual, pero al mismo tiempo en el que descubrimos, Alec y yo, que tenemos muchas cosas en común, de las cuales vamos a hablar hoy, justamente arte y tecnología, nos hicimos súper próximos con Alec también. Y creo que sos un gran comunicador y sos un gran conector de gente también. Son algunos de tus atributos. Agradezco muchísimo la invitación. Un placer enorme estar contigo. Y también con el Liz y con Alec aquí en esta ronda. Qué bueno. Me acuerdo de esa... Qué lindo que lo digas, Rafa. Me acuerdo de esa vez que viniste a Buenos Aires y armamos un par de reuniones, pero en realidad era por el mundo más tecnológico. Entonces, Alec, vos no te acordás, pero nos recibiste y dijiste, mirá, tengo poco tiempo, ponle, o algo así. Al final el poco tiempo fueron dos horas y media, o algo, una cosa así. Sí, puedo contar esa anécdota pequeña. Él dijo, sí, tengo muy poco tiempo, pero los vine a saludar acá, porque Pablo me dijo, y nos saludó. Se quedó unos minutos charlando, y después saliendo de ahí, no sé por qué me invitó a ir hasta la oficina de él, y en el camino había una gran escultura, lindísima, ¿no? Recuerdo qué era. Y dije, pero qué lindo es esto. Y ahí me empezó a contar de la escultura, y de que él está ligado al mundo del arte. Y digo, qué cosa interesante, un emprendedor de este deporte, y se interesa mucho por el arte. Ahí yo le comenté que yo también me gustaba mucho el arte, y que me parecía muy importante tener este equilibrio entre los distintos mundos o esferas de la vida, y a partir de ahí surgió una amistad que nos llevó así por años a compartir cosas, a hacer cosas juntos y todo. Vuelvo a ti. Sí, totalmente. Y ese punto que sacás, Rafa, que también mencionó Pablo, de qué cruce que tiene esto de la tecnología y del arte, ¿no? Están cada vez más interconectados. Y son cadenas. Siempre me llamó la atención que lo parecidos que son los artistas de los techies, ¿no? Trabajando con techies hace muchos años y, bueno, interactuando con artistas y visitándolos y comprando obras y, bueno, ayudando de varias maneras. Es increíble lo que se parecen. Yo creo que, no sé cómo lo ven ustedes, para mí algo muy importante, y lo único que digo, sorry, porque creo que no terminaron las... Creo que Pablo iba a decir algo, pero algo que a mí me llama la atención siempre es que tanto artistas como la gente de tecnología, los techies, están enfocados exactamente en la esencia de la hora, en lo que está pasando ya, en este momento. Y eso creo que es algo más allá del aspecto que tienen, que también es parecido. Es algo que siempre me llamó la atención y que conecta muy rápido. Sí, hay algo también de traer a la realidad algo que no existe, ¿no? Que es lo que por ahí más nos conecta. Sí, sí, correcto. Pero, Pabito, nos falta presentar la delicia. No, gracias. Sí, ahora mismo era como recién el comienzo. Voy a estirar un poco para decirles a todos. Ya dijimos el warm-up. Estirar un poco cuello, espalda. Bienvenidos a todos los que nos están ahí está, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Esta Red Innova que me hace mucha ilusión presentar, que se me ocurrió de repente pensar que también los dos mundos que a mí también me gustan mucho que es arte y tecnología y en el medio está la creatividad que lo comparten los dos. Así que si les parece bien hacemos una mini ronda de presentaciones para los que están llegando en este momento. Si te parece bien, Rafa, podemos empezar contigo de una presentación y también acerca de los dos mundos, cómo fuiste conectando con los dos mundos. Sí, claro, cómo no. Yo me considero una persona que navega en varias, le gustan varios ámbitos y hago varias cosas al mismo tiempo y dos ámbitos principales, claro, en mi vida son hoy y desde hace mucho tiempo ya el arte y la tecnología. a mí me parece que una de las funciones principales del ser humano es la de estar, asistir y participar del proceso evolutivo del universo y en ese sentido estar en la punta de este proceso es lo más interesante que hay. Estar en la vanguardia es lo que más me fascina y en ese sentido estos dos universos que son el arte y la tecnología se parecen. Comienzo con el arte, te cuento un poco del arte y mi relación con el arte y la tecnología. Hola. Ah, lo perdimos a Rafa, ¿vos me escuchás a Alec? Yo sí, sí, creo que lo perdimos a Rafa porque yo no digo... Ahí está. Rafa, te perdimos uno. Perdimos unos segundos, perdón. Sí, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Ahora sí. Está, el problema es la tecnología, no el arte. La internet, sí. Es que estoy acá en un lugar, en un lugar, en el medio de la naturaleza y la internet a veces no llega bien. Estoy en el Brasil, vivo en el Brasil. Decía que el arte, el arte, el artista sirve como un medio entre el mundo más sutil y como dice también Elisa, muchas veces algo que todavía no es o no está o no existe y el mundo ordinario, real en el que vivimos. A mí me gustó el arte desde que fui chiquito, aprendí a tocar el piano, después me gustó mucho el tango, la danza, la música, pero mi pasión principal es el teatro. Desde siempre me llamó la atención y creo que el teatro es una expresión artística muy particular, muy especial, porque el artista, es decir, el actor tiene la chance de ofrecer su cuerpo, su mente y su emoción en función de un personaje, de una historia para contar algo que toca a la audiencia que de alguna forma la transforma, quien entra al estar en un lugar donde toda la atención se foca, ¿me escuchan o no? Se pierde. Voy a cambiar después de internet, ¿se escucha o no? ¿Me escuchás? Sí, sí se escucha, pero no, hay lapsos en la cual se pierde, pero ahora me estamos recuperando. Voy a tratar de resumir, después voy a cambiar de internet a ver si consigo una línea mejor. Nos decía que el artista, el artista de teatro tiene la chance de contar una historia que es transformadora y crear una especie de catarsis dependiendo de la obra, claro, de quién entra y transformarlo profundamente. Después te cuento lo que estoy haciendo porque voy a cambiar de línea primero. Dale, dale, pasamos, dale, perfecto, Rafa, después te cuento de tecnología, voy a cambiar de línea, ¿está? Dale, dale, perfecto. Elisa, bueno, primero, si te parece bien, te podés presentar, bueno, bienvenida, y de paso, podemos, junto con Gabriel, quizás, podemos ver la pantalla de algunas de tus obras y todo eso. Dale, perfecto. Bueno, yo soy artista plástica, tengo una llegada al mundo del arte también un poco rara, un poco particular, siempre digo que me metí en el mundo del arte por la ventana porque vengo haciendo arte o alguna forma de artesanía o hobby que se parecía al arte desde los 16 años. Empecé a hacer estas creaciones con objetos que iba encontrando en mi casa desde un lugar muy ignorante, digamos, sin saber nada de arte, sin pretender ser artista ni pretender vender mi trabajo ni exponerlo ni nada, era como más algo que yo hacía para mí, pero lo seguía haciendo desde los 16 años en adelante de forma bastante constante. Después estudié carrera de grado de economía empresarial que tenía un poco de economía, un poco de administración, un poco con presión familiar de hacer una carrera seria y además tenía como notas muy impresionantes en el colegio, entonces más presión para hacer algo serio y asegurar un futuro económico relativamente estable. A todos nos pasó. Sí, totalmente. Más en Argentina donde decís quiero ser diseñador de muebles y nada, se te ríen un poco. Entonces decidí estudiar eso pero en el interín durante la carrera seguí creando mis trabajos hasta que a los 20 años empecé a hacer algunas exposiciones y algunas muestras y algunas ventas y qué sé yo siempre trabajando con objetos de descarte con cosas que iba encontrando al principio en mi casa y cuando en mi casa ya no quedaban objetos empecé a trabajar con cosas que la gente me donaba familias, amigos, conocidos, empresas que me iban juntando materiales de descarte y me los traían al taller para trabajar y bueno de a poco mientras estudiaba la carrera de economía y empezaba a trabajar con estos materiales de descarte me empecé a entender el puente que había entre esas dos disciplinas entre lo que yo estaba diciendo a través de mi trabajo acerca del mundo económico acerca de bueno la sustentabilidad de los ciclos económicos que no se cerraban de la fuerza del aparato publicitario y empecé a pensar cómo a través de mi trabajo propulsar una forma de un capitalismo un poco más ético y más humano y más sustentable y ahí también me empecé a formar un poco porque venía desde la nada digamos no tenía una formación artística que me acompañara entonces empecé a hacer algunas clínicas con artistas que yo respetaba hice algún taller de escultura empecé a ir un poco más a museos y a galerías y a rodearme de artistas empecé a trabajar en talleres compartidos con otros artistas que para mí siempre fue muy nutritivo para compartir ideas pensamientos ratos lo que fuere y bueno y así fui evolucionando una vez que terminé de estudiar hice unos trabajos en una startup y en otra empresa grande que se yo pero nada me cerró mucho y al final decidí dedicarme 100% al arte en el 2013 que fue hace 7 años ya y nada y después surgieron algunas oportunidades más estuve 3 años en Artebay no sé si eran los años que estaba Alec bueno seguí relacionado y después hice me fui a España hice algunas muestras allá hice una residencia en Estados Unidos después volví a Argentina hice la muestra de la usina y bueno y acá estoy es un poco mi historia no te escucho Pablo estás muteado ah perfecto recuerdo que aquí en Madrid también expusiste en una galería y en Londres también puede ser lo expuse en Londres sí y en Madrid expuse en alguna feria chiquita medio así under que se llamaba Hybrid se llama sigue existiendo está muy buena y después en Madrid también expuse en una galería venezolana con la que trabajo que se llama Charcone Projects que tengo algunas obras que están ahí también así que es que me encanta porque eso es lo que pasa con los artistas no terminan de de querer contar todas las cosas copadas que han hecho y la verdad que es impresionante toda toda tu carrera y todas las cosas que estás haciendo tan joven pasamos si les parece bien a Alec Alec te querés presentar y contarnos también un poco tu navegación entre los dos mundos del arte y la tecnología sí muchas gracias Pablo yo soy argentino también estoy en Buenos Aires ahora pero he estado mucho me considero bastante ciudadano del mundo del lado tecnológico soy entrepreneur serial en internet fundé derremate.com después OLX también y en el camino cofundé dinero mail con Juan Pablo y Ale y después fundé Let Go y entonces trabajé en tecnología para América Latina después para mercados emergentes la India también para Europa del Este y demás con OLX y en el último proyecto que es Let Go que estamos en este momento en proceso de terminar una etapa de hacer un merger para Estados Unidos y Turquía así que estoy un poco en todos los continentes y en una actividad bastante interesante con una línea muy clara de plataformas tecnológicas de trading de bienes usados con el subtexto de apoyar el ecosistema porque una transacción de bienes usados es la única transacción que reduce la basura no contamina disminuye el consumo de agua y de materias primas etc. y en el mundo del arte que fue un poco casual porque es una historia un poco larga pero fui elegido de una manera un poco aleatoria primer presidente de la Asociación de Amigos del Malva y ahí tomé eso como un gesto divino de que el arte era importante en mi vida y empecé una amistad muy estrecha con Inés Katzenstein quien era una de las curadoras ahí y empecé a armar una colección que hoy es una pasión importante mía tengo 450 obras de arte principalmente argentino post 2000 muy experimental y de ahí una cosa llegó a la otra después estuve en el Borde del Malva ahora estoy en el Consejo para América Latina del MoMA fui presidente de Arteba varios años y he hecho muchas cosas en arte tengo una beca para artistas para que viajen por el mundo y fue encontrando lo último que te diría una conexión muy clara entre arte y tecnología por un lado esto que decía antes de que los dos están muy enfocados en el ahora y yo creo que el ahora es producir el ahora cambiar la realidad la parte creativa que también decía Elisa esa es la similitud además del aspecto de TX y de artistas pero después también ahí es una relación ambigua porque también hay diferencias muy claras entre los dos mundos y creo que lo que hace atractivo al arte lo que hace atractivo a la tecnología muchas veces son opuestos por ejemplo yo creo que el arte es principalmente analógico mientras que la tecnología es principalmente digital el hecho de que el arte sea analógico lo hace escaso y al hacerlo escaso lo hace mucho más valioso mientras que el valor de lo digital es que es infinito y es valiosa la tecnología porque reduce costos y hace más baratos y por último creo que la tecnología en general es fría y el arte es cálido y entonces dos áreas dos esferas particularmente de mi vida tan cercanas que las vivo al mismo día y las convivo con esos dos mundos pero a la vez tan diferentes y tan complementarios y tan alternativos y esa ambigüedad para mí es muy atractiva que bueno me acuerdo una frase tuya Alec una vez charlando me dijiste algo que me hizo pensar que es que si mezclas en un mismo salón artista con techis probablemente no puedas definir o discernir cuál es artista y cuál es programador ¿verdad? sí es sorprendente pero tienen es muy raro muchas cosas en común del aspecto y también en los gustos por ejemplo yo fui viendo con el tiempo que muchos techis un porcentaje muy alto entre 30 y 50% por ejemplo tiene una faceta artística fuerte muchas veces musical hay una hay muchísimos músicos entre los techis y yo creo que es por la lógica el buen es una cosa muy rara el arte a veces parece caótico pero tiene una esencia muy lógica y esa esencia lógica casi matemática es compartida por los ingenieros después si querés podemos hablar de algunas artsy en un momento hizo en en Nueva York y yo estuve ahí una subasta de código considerándolo una categoría nueva de arte porque decía que el código podía ser artístico y bello y entonces podía calificar como arte y se subastaron y se vendieron todas las obras que eran códigos que se habían presentado pero y lo último que te diría tu comentario es que efectivamente de aspecto muchas veces comparten un aspecto un poco desalineado un poquito off de de no preocupación muchas veces por por la moda o por por lo que es mainstream son mucho son más alternativos una un poquitito de desproligidad provocativa en el aspecto de todos esos son rasgos que creo que comparten bastante muchos tequis con muchos artistas por supuesto que como todas las reglas tiene muchas excepciones también sí a mí me pasó personalmente que que justamente recién más tarde me di cuenta que justamente por mis amigos tequis terminé yendo a Burning Man este festival o bueno no es festival pero es como una comunidad en el desierto de Nevada que durante una semana campan 70 mil personas y muchos o la mayoría era del mundo tequi o sea porque primero para montar todo lo que sea ese tipo de arte que es como electrónico y de música y de autos art cars lo llaman ¿no? como estos autos arte que van andando ahí por el medio del desierto y y tiene mucho que ver y otra vez me tocó ir a Kinarnet que es en Israel que es también como una conferencia en el mar de Galilea y todos los que iban producían cosas ridículamente graciosas y artísticas y había una noche que era la fiesta de disfraces o sea siempre hay una conexión entre el arte y la tecnología así que Rafa si te tenemos de vuelta me encantaría saber de tu parte cómo es complementario o cuál es esa conexión entre el arte y la tecnología agradezco espero que ahora la internet funcione mejor y termino de contarte primero un poco mi experiencia con el arte y tecnología y luego sí voy a tu pregunta entonces te conté que desde chico siempre me interesó el arte me metí en el teatro que me parecía fascinante y no están dando sí qué pena qué pena qué pena qué pena casualidad algo que hablábamos justo antes de entrar acá al aire soy presidente de una gran empresa para América Latina de Qualcomm de tecnología pero en mi mi título oficial lo que dice en mi libro de trabajo que es el documento oficial que tiene la gente aquí cuando te registran en un trabajo es la de artista con especialidad de actor es decir mi profesión oficial en Brasil es la de artista y ejerzo el trabajo de ejecutivo también cosa que es muy curioso nunca aceptaron yo estudié ingeniería aeroespacial en Berlín pero nunca aceptaron ese título en Brasil sin embargo ahora soy entonces un artista y te decía la tecnología también siempre me fascinó porque tiene ese aspecto de Leading Edge y yo iba de chiquito al aeroparque y me quedaba en la cabecera de la pista y veía los aviones aterrizar y decolar y decía pero que cosa fascinante un bicho tan pesado y nos lleva a volar ahí estudié ingeniería aeronáutica y especial y después trabajé llevo ya 37 años trabajando en más generalmente de comunicaciones semiconductores tecnología de punta y volviendo al tema y también me gusta me fascina esto de crear empresas y está en el mundo de ventures y creé una 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 recientemente una universidad de artes creativas en San Pablo la primera en América Latina pero volviendo al tema de arte y tecnología y que hay de complementar yo creo que en mi caso particular convivir con estas dos dos ambientes al mismo tiempo me ayuda mucho porque el trabajo de la tecnología en la cual soy un ejecutivo de una empresa de tecnología de punta me ejercita mucho el plano intelectual material en tanto que el arte me trae mucho para ese mundo físico del cuerpo físico del cuerpo emocional y creo que como seres humanos tenemos que navegar en todos los ámbitos y me parece muy importante que como seres humanos trabajemos también hagamos alguna cosa con arte no tiene que ser profesional pero sí entremos en ese mundo más sutil que en esa trama no visible que es la de ligarnos a algo que está fuera de nosotros en este sentido también hablando y un poco agarrando el gancho de lo que dijo Alec hay cosas muy similares en arte y tecnología las dos como dije al principio son leading edge nos llevan a la punta a la disrupción por tanto requiere gente que tenga ciertas cualidades primera por ejemplo creatividad necesitas de realmente imaginar lo que no existe hacer lo que no existía lo que no había pero eso hacerlo también es difícil necesitas mucho coraje porque muchas veces te das mal te expones mucho errás mucho se ríen mucho de ti cuando haces cosas que son disparatadas claro y también el trabajo de actor uno ve el resultado final pero el trabajo de creación es un trabajo a veces muy penoso pero al final cuando construís algo que no existía sea como artista o como tecnólogo o hombre de tecnología la realización es extrema porque realmente creaste algo que no había abriste un espacio un mundo que no existía en ese sentido son parecidos y para mí en mi caso muy complementares me sirve mucho lo que hago en el teatro para mi trabajo como ejecutivo porque necesito me ayuda a focar a hacer el trabajo en equipo a ser creativo a poder comunicarme verbalmente y físicamente no verbalmente y una serie de otras cosas y el mundo del ejecutivo de tecnología me sirve en el teatro también porque en el mundo del arte muchas veces nos falta un poco de capacidad de gestión de capacidad de realización tenemos muchas ideas pero como las aterrizamos y ahí mi otra disciplina me ayuda a que eso ocurra en todos los proyectos que tengo de teatro sean obras de teatro o por ejemplo soy codirector de la muestra internacional de teatro de San Pablo que es un poco de gestión de la cultura por último quiero contarte más en el mundo del teatro la última dos obras nuevas una que estoy haciendo acá en Brasil con Nilton Bonder y Marcio Abreu dos grandes creadores de Brasil escritor y director mi compañera del teatro Carol Godoy estamos creando co-creando una obra que se llama Eros y que ojalá que a fin de año esté pronta y otra que estoy haciendo en Alemania es lo curioso de la obra en Alemania que estrenamos tenemos fecha de estreno nos permitió el gobierno alemán estrenar el día 15 de junio haremos el estreno el 15 de junio en Múnich en un teatro que se llama Múnich la Kamenspiel el teatro de vanguardia y la obra es muy loca es una colaboración que hago con Susanne Kennedy una gran creadora alemana europea y la obra trata de blind spots aquello que en la vida tenemos y no vemos y el actor central y principal es un robot que tiene inteligencia artificial que reconoce las personas que están alrededor de él que habla libremente y que tiene inteligencia artificial en el robot y en la nube y lo curioso es que no está pregrabado libremente sobre lo que la gente le dice va creando su trámite claro que existe una curva narrativa pero va a ser una experiencia muy diferente y súper fascinante estoy tratando de conseguir que me permitan ir a Alemania para estar en esta última fase de los ensayos y el estreno sin tener que hacer dos semanas de cuarentena ojalá que consiga y pueda ir a asistirlo pero es muy especial y también más una vez son estos mundos que para mí son muy complementares vuelvo a ti espectacular lo que me comentás Rafa me acabo de enterar así que si hay vuelos Madrid-Múnich el 15 de junio te voy a acompañar genial qué bueno qué bueno Elisa justo muy al comienzo cuando estábamos hablando solo nosotros comentaste unas reflexiones súper interesantes de la tecnología y el arte querés profundizar ahí un poco más sí en realidad yo por ahí mi práctica no se relaciona tanto con la tecnología en términos de aparatito y electricidad y datos virtuales pero sí tengo muchos amigos así del mundo emprendedor y virtual y por ahí lo que más me interesa de la tecnología y de la ciencia sobre todo es quizás la poesía de por ejemplo la matemática de los planos que se intersectan o de las de los axiomas de las de las cuentas o de de la matemática si existe si la descubrimos o si la creamos todas esas nociones me resultan súper interesantes también tengo muchos amigos que trabajan con tecnología y con y con ciencia y por ahí con biología entonces esos temas me resultan súper súper nutritivos también bueno desde la desde la teoría económica que por ahí es el el sustento conceptual de mi obra y lo que más investigo y lo que más trabajo también tiene su costado científico y tiene sus pilares sus axiomas que a veces me interesa cuestionar bueno aunque es una ciencia humana también pero es un poco más desde ese lado más desde la inspiración no tanto desde la práctica mi trabajo es bastante analógico de hecho mucho más de lo que querría porque es como estoy con la sierra cortando pedazos de plástico y pegándolos y haciendo los agujeros y como súper manual y analógico pero también Elisa tu trabajo tiene que ver como o por lo menos yo lo que sentí al ver tus obras es bueno y también vos lo comunicás que es una reflexión acerca de la economía y el capitalismo curiosamente Alec hace un rato hablaba que OLX y Let Go al permitir reciclar o revender cosas usadas estábamos haciendo un bien al planeta y vos hacer tu obra de arte de cosas de chatarra o que podrían perfectamente haber terminado en la basura también es una súper reflexión acerca de la economía global ¿verdad? Sí recontra la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en hacer mis obras la gente me hablaba mucho de la sustentabilidad del mensaje del impacto ecológico que podía tener mi trabajo y de ese mensaje y a mí me incomodaba un poco ese label digamos porque yo también quería hablar como del lado más antropológico de esa economía de lo que esa economía que habíamos creado decía de nosotros mismos y de la insaciabilidad humana y demás pero después me empecé a aferrar un poco más a esa idea y hacerla propia y además porque en mi evolución de los últimos años me pasó de que antes por ahí me compraba una leche que venía en un envase descartable pero ahora hay cosas que ya no tolero entonces mi mensaje se fue radicalizando por ahí en ese sentido Qué bueno qué bueno Elisa Alec contanos un poco con todo este momento especial que está viviendo que estamos viviendo todos la humanidad tu reflexión acerca de hacia dónde pensás que puede ir qué nos vamos a sacar bueno de esto tanto para el mundo de la tecnología o del arte o del que quieras contarnos un poco Sí bueno es un momento muy particular ¿no? a la misma vez es como que cambió el tiempo ¿no? por un lado tenés como lo que dice el libro ese slowdown claramente sentimos todos en cuarentena como que tiempo paró las cosas van más lentas estamos los días todos se repiten pero por otro lado a la misma vez vemos una aceleración de algunas cosas como por ejemplo la adopción de internet y plataformas tecnológicas que ha crecido en las últimas ocho semanas 65 veces más rápido que lo que venía creciendo en los anteriores 10 años o sea la curva hace así la adopción nosotros creíamos que estábamos de a poco adoptando por ejemplo el comercio electrónico pero lo que hubo últimamente es una explosión 65 veces más rápido entonces este fenómeno donde a la misma vez parece que estamos yendo más despacio alejándonos del consumo y de la tecnología viviendo con lo nuestro de nuestro tiempo aislados de una manera un poco más primitiva y a la misma vez una explosión del uso de las pantallas de zoom del comercio electrónico del e-learning etcétera y yo creo que ahí en esas dos realidades que parecen totalmente antagónicas pero que están pasando a la misma vez tenemos que ver cómo encaja el arte y yo creo que la tecnología en relación al arte además de lo que veníamos hablando tiene un rol fundamental por ejemplo en el consumo y la distribución del arte por ejemplo la feria Arteba que en este momento no se pudo hacer físicamente por la pandemia como estábamos el tema que sacaste vos Pablo ahora sin embargo a través de Artsy se pudo hacer una feria Arteba que tuvo muchas ventas y que fue en algunos sentidos más barata productiva yo creo que mucho de eso vamos a ver en el arte que es particularmente en el consumo y en la distribución va a ser muy diferente ahora donde yo creo que es más difícil tiene que ver con la producción con lo que es la generación del arte y la tecnología y ahí yo creo que el riesgo que ojalá no pase es que en lugar de lo correcto que yo creo que es la tecnología sirva de inspiración como lo que contaba Rafa que sea una herramienta para el desarrollo del arte que la tecnología se vuelva el riesgo que se vuelva una demo tecnología que el arte se vuelva una demo de una tecnología es una demostración y ahí se pierde todo que sea simplemente una cosa con materiales brillantes y viste y lucecitas y que por eso pensemos que estamos haciendo algo importante entonces hay que separar por ejemplo un aporte fundamental tanto al consumo como al feedback entre artistas y usuarios o consumidores del arte fue el iPhone el iPhone permitió que el ciclo de feedback que normalmente llevaba meses donde un artista desarrollaba una obra en su estudio después tenía que conseguir una galería si le iba bien le interesaba un curador si el curador le llamaba la atención terminaba un crítico dando feedback y por ahí un coleccionista al final compraba la obra hoy un artista después del iPhone que hizo la explosión de la fotografía ese es el gran aporte del iPhone el touchscreen y que todo el mundo comparte fotografías a través de un dispositivo que tiene encima todo el tiempo bueno el iPhone permite a través de todas las plataformas que hay el iPhone y después todo el resto de los fototerefonos que lo copiaron permitió que el feedback directo del consumidor de artista sea instantáneo entonces un artista puede publicar una imagen como hoy por ejemplo mi amiga Alejandra Sever una súper artista que colecciono yo y que es una genia publica varias imágenes de obras de ella en Instagram inmediatamente consumidores coleccionistas interesados le dan feedback en tiempo real ese proceso hubiera llevado seis meses antes y ahora lleva segundos eso es un cambio gigantesco entonces esas son como las líneas en donde yo veo en lo que es la distribución y el consumo por ejemplo en las ferias online en lo que es la comunicación por ejemplo iPhone, Instagram etcétera y después en lo que tiene que ver con producción de vuelta sería cuidadoso de usar la tecnología como inspiración y como una herramienta pero no como fin en sí mismo creo que cuando la tecnología es el fin del arte y el arte se vuelve una demo un artefacto de una demo ahí nos fuimos al diablo y es un balance difícil y es una línea patinosa en la que hay que transitar para evitar que eso pase bien buenísimo y Rafa en tu caso cómo ves el futuro del arte y la tecnología y ahora vamos a centrarnos un poco en el mundo tecnológico que todos los emprendedores y todos los amigos que nos están siguiendo son perfiles muy emprendedor de toda América Latina y España a todo esto en el chat ideal que nos publiquen sus preguntas así el gran amigo Gaby Gruber que me ayuda con todo este relanzamiento de Red Innova nos puede ir comentando las preguntas y vamos respondiendo así que bienvenidas todas las preguntas vamos a dejar un espacio al final Rafa en tu caso cómo ves la evolución del mundo del arte y la tecnología ahora sí es difícil aventurarse al futuro porque son hipótesis pero déjame primero darte algún pensamiento sobre el momento en el que vivimos es un momento muy especial en el que el mundo se paró como dice Ale hay un slowdown y nos afectó muy profundamente esto puede servirnos puede servirnos para despertarnos para despertarnos nuestra conciencia para pensar donde estamos parados y para decir esto que estábamos viviendo tal vez era bueno pero también no era bueno estábamos demasiado acelerados estábamos materializándonos demasiado y tal vez tengamos que afinar el el rumbo te cuento un poco lo que creo que está ocurriendo en tecnología comparto 100% con con Ale que había muchas propuestas de tecnología que estaban yendo más lentamente pero ahora todo el tiempo se aceleró profundamente vamos a quebramos muchas barreras por necesidad también por ejemplo la educación con la teleeducación como los chicos no pueden ir a la escuela pues implementamos un montón de tecnología que hubiera llevado mucho tiempo en tiempos normales y ahora la aceptamos más teletrabajo seguramente nunca más mucha gente nunca más tendrá una oficina para ir a trabajar telecultura mucha de nuestro consumo de cultura está siendo hecho por aquí por la internet telemedicina telesocialización todo nuestro contacto y nuestra vida social inclusive las fiestas ahora la gente va a una fiesta live y no más una fiesta física y muchas otras cosas que la tecnología afecta al mundo y ahí la pregunta que afecta al arte claro también porque se virtualizó mucho el consumo del arte ahora en estos tiempos y esto nos priva de algunas cosas nos priva de la vivencia personal que es muy importante para el contacto con el artista o con la obra de arte pero también quiebra la cadena de valor muchas cosas están siendo ofrecidas por la internet pero casi todo gratuito y como es que el arte se va a reinventar o financiar en el futuro preguntas que hago otra pregunta es si todo va a pasar para internet que nos va a restar como contacto físico lo necesitamos y como y donde difícil responder pero creo que tal vez podemos pensar que hay dos ámbitos primarios del ser humano uno es el to do la actividad y el otro es to be el ser creo que cada vez más la tecnología nos va a ayudar a que el to do se haga tecnológicamente por la comunicación por la internet por la inteligencia artificial etcétera y todo lo que sea to be se preserve como presencial me preguntaba sobre el futuro del arte y la tecnología volviendo no sé algunas hipótesis tal vez el arte el arte nos sirva en el futuro sea más radical lateralice más aunque hoy si el arte nos ayudó a evolucionar en esta carrera de materializarnos individualizarnos tal vez ahora que estamos en ese punto nos sirva más para ir en otra dirección para ir a ese espacio más sutil para provocar ese espacio de límite entre el mundo material y el mundo espiritual nos lleva más para esa esfera humana más distante del mundo material y hasta del mundo natural que son esas virtudes que tenemos como seres humanos y no explotamos tanto que son la imaginación la inspiración la intuición y la tecnología tal vez nos sirva para por virtud de poder democratizar el acceso al mundo material con todas estas tecnologías que vienen internet of things la energía de fuentes no renovables la logística y el transporte la transformación digital la inteligencia artificial que nos va a sustituir mucho de lo que hoy hacemos como seres humanos con inteligencia analítica para darnos más tiempo de subir más en la cadena de valor como decía Maslow satisfacemos nuestras necesidades más básicas hasta que llegamos a la más sublime que es la autorealización o la ambición de llegar a la belleza que es hacer algo que sea lo más lindo lo más puro que se consiga hacer y tal vez lo más próximo de lo divino y la sabiduría o el conocimiento que estas dos puntas nos llevan a revalorizar y a dar más primacía en nuestras vidas a estos dos ámbitos primarios que son el arte y la tecnología vuelvo a ti que bueno Rafa y me acabas de disparar distintas ideas que quiero compartir con ustedes la primera es que la espiritualidad mencionaste la palabra espiritualidad y me acuerdo Rafa en el 2012 yo vivía en Sao Pablo y nos estábamos recién conociendo y tuvimos una reunión empresarial digamos a las 3 de la tarde y me dijiste bueno hoy a las 8 de la noche voy a meditar con un grupo de meditación si te querés venir así que y me acuerdo que fui acudí a esa meditación y fue una de las primeras veces que hice meditación y casualmente tanto con Ale como con Rafa durante la cuarentena hicimos una una meditación de Chopra que era enviar por Whatsapp todos los días una meditación y los invité a participar pero entonces podemos decir que se me acaba de ocurrir pero que la la meditación te lleva a un lugar en donde es la el arte puede ser la manifestación de lo que tenemos dentro de nuestro corazón y y cómo estamos materializando cosas tan internas y que gracias a la meditación podemos llegar a ellas no sé si es muy compleja o muy especial la pregunta pero no sé si alguien quiere responderla o cómo cuál es el vínculo entre espiritualidad y arte yo creo que bueno el arte es un montón de cosas ¿no? una de las una de las ramas por ahí es la parte espiritual también tiene hoy sobre todo una una pata intelectual muy fuerte y es también fundamentalmente como un lenguaje ¿no? una forma de comunicar una idea un pensamiento una situación y tiene una capacidad de síntesis enorme y a la misma vez como que trasciende fronteras y barreras porque es un lenguaje universal entonces creo que en ese sentido sí puede y es una gran herramienta para transmitir o comentar la espiritualidad y y la poesía pero y también me parece que en este momento de confinamiento el arte está demostrando su fundamentalidad ¿no? su importancia que que por ahí en la vida normal como era hace un par de meses de la velocidad y los números y todo pasando muy muy rápido es como que por ahí la gente no se daba cuenta del valor que tenía el arte y ahora que está todo el mundo confinado está todo el mundo leyendo escuchando música viendo películas consumiendo artes plásticas entonces es como que se mostró no solo lo importante que es sino lo importante que es en momentos difíciles que me parece que está bueno ¿y a vos en lo personal haces algún tipo de meditación o yoga o algo que pienses que te eleve tu creatividad artística? la verdad es que muy poco y de hecho la meditación que contás de Deepak Chopra la empecé me la mandaron y medio que la colgué no te preocupes a mucho nos pasó pero me parece que lo que lo que está ayudando mucho este momento también es que los tiempos del arte son unos tiempos mucho más lentos del ritmo que se venía dando en la vida normal el arte y la creación necesitan para llegar a cierta profundidad unos tiempos que no eran creo que los tiempos que se estaban dando los ritmos digamos no estaban en la escala humana entonces me parece que estas circunstancias también están buenas para la creación en el sentido de que te dan esos pedazos muy largos de tiempo para ir para adentro y profundizar y para el artista también investigar que es una parte muy fundamental de la práctica que bueno que bueno y Alec en tu caso ¿cómo te resultó toda esta esta pandemia y qué ves en el futuro que a todos los que nos están escuchando y ahora vamos a pasar al turno de preguntas ¿en qué te enfocarías vos o cuáles son los weak signals o esas señales como muy muy que estás viendo que está sucediendo algo o está comenzando algo cualquiera que quiera emprender en estos momentos hay algo que ves vos como una ¿qué cosas ves vos como oportunidades o qué harías vos si no estás haciendo lo que haces en este momento si empezarías de cero ahora ¿qué crearías o qué oportunidades ves? Lo primero que creo que yo siempre yo siempre creo que es bueno entender el momento ¿no? o sea siempre creí que no hay tanto buenas o malas decisiones como hay decisiones oportunas e inoportunas ¿no? y el mismo proyecto con el mismo equipo en el momento inadecuado es un fracaso y el mismo proyecto con el mismo equipo en otro momento es un éxito rotundo entonces es muy importante entender el ahora ¿no? así que y en un momento de tanta volatilidad en casi todo es es elemental entender qué significa esto ¿no? yo creo que hay un orden algunos no sé algunos dirán que es Dios otros dirán que es el universo un arquitecto ahí arriba alguna fuerza no sé hay un orden y ese orden nos permite leer la realidad y yo creo que tenemos que entender creo que un mensaje que nos está llegando y que haríamos bien hacerle caso es en frenar un poquito la pelota y registrar mejor dónde estamos patinando y dónde no estamos patinando y en algunos casos nos dice hay que ir mucho más rápido por ejemplo lo hablábamos antes la adopción de algunas plataformas y demás pero también hay que ir mucho más rápido en el creo yo y tiene que ver con lo que decía Elisa antes mucho más rápido en entendernos a nosotros mismos ¿no? y yo personalmente en este momento he hecho más de eso que hace mucho tiempo estoy mucho más tranquilo con menos ocupaciones y entonces estoy pensando más en mí hace mucho que no hacía eso y creo que eso es muy bueno y pensando a mí dentro del contexto en el que estamos operando una de las conclusiones a las que llegué yo y no tengo ningún apuro por el proyecto nuevo por primera vez en mi vida estoy muy tranquilo relajándome y haciendo zooms como este con vos y aprendiendo de otros no estoy para nada ansioso pero algo que le diría yo a un emprendedor que quisiera arrancar en este momento es que sea consistente con esta energía del hoy y que yo creo que tiene que ver con necesitamos más determinación necesitamos una actitud más fuerte una moral un poco más estoica me pasó algo que yo creo que no es casualidad un poco yo tengo un tío abuelo que tiene 90 años que está confinado por supuesto y él nos llegó a sus manos el diario que había escrito su padre cuando se voluntarió en la primera guerra mundial en Alemania como soldado él y sus cinco sus cuatro hermanos los cinco varones se voluntariaron en la primera guerra y fueron a pelear los cinco volvieron pero él pelearon en el frente ruso y escribió este diario durante esos casi cinco años cuatro años y pico y son 500 páginas y el tipo cuando uno empieza a leer eso mi tío está traduciendo y me va contando partes uno se da cuenta que a los 22 años esa generación estaba dispuesta un sacrificio un foco un nivel de nobleza un nivel de auto desapego digamos extraordinario que yo creo que hoy en día no es muy común los chicos se cansan muy rápido cualquier cosa se les pida la gente quiere trabajar menos horas en occidente hablo en Asia es un poco diferente a la gente le molesta la competencia estamos todos muy cómodos con el sistema de bienestar y todos queremos muchos derechos pero pocas obligaciones yo creo que lo que se viene es una etapa nueva mucho más equilibrada donde el esfuerzo va a tener que ver con los resultados donde va a ser mucho más duro lo que se viene en algunos sentidos porque si uno no es capaz de agregar valor no va a recibir valor o sea es como una especie de limpieza un camino clean entonces lo que yo diría a un emprendedor es que entienda un poco esa energía y por ejemplo no desarrolle cosas superfluas yo creo que no es el momento para hacer una compañía de alhajas por ejemplo de bienes suntuosos que haga cosas que ayuden a la productividad que piense por ejemplo bueno lo que estamos viendo el consumo de herramientas para video que nos ayudan a ser más productivos que nos permitan hacer aprender por por las redes que ya existen y por herramientas nuevas que vayan apareciendo que nos permitan escalar con el teletrabajo y por ejemplo mira todos estamos horrorizados yo el número uno por lo que no podemos viajar y antes de esta live hablábamos de eso sin embargo todos esos viajes que no se hacen el 70% de esos viajes que no se hacen son costo ahorrado de las compañías o sea las compañías se han dado cuenta que con todos estos viajes innecesarios que ahora queda claro tenían un gasto enorme algunas compañías un porcentaje grande de su estructura de costos que se podía reducir lo que quiero decir es ese es el tipo de cosas en las que yo estoy empezando a imaginarme el mundo que se vive es un mundo mucho más eficiente y con mucho menos desperdicio de todos los tipos que también se traduce en por ejemplo la economía del usado como hablábamos antes y por eso creo que plataformas como LetGo o LX etc. tienen un futuro muy atractivo porque otra vez reducen el desperdicio nos hacen la vida más eficiente aumentan la productividad nos encajan más con esta esta energía de la moral estoica que te decía antes bueno no sé si fui claro pero veo por ahí cosas si Rafa solo complementando a Elisa y a Alec un poco sí creo que es un momento de parar que es muy bueno para reflexionar para despertarse y para tal vez evocar otro otro rumbo hacia adelante ver lo que estábamos despreciando Alec habló de pensar en sí que es muy importante porque lo estamos dejando de hacer pero también pensar en la naturaleza y el planeta que también estamos dejando de hacer y estábamos haciendo tal vez provocando situaciones muy difíciles tal vez más difíciles hasta que el COVID y otra cosa que creo que va a ocurrir Alec habló de algunas transformaciones una de ellas me parece que la gente que ya estaba entendiendo que la vida necesita un sentido buscar cada vez más sobre todo los jóvenes hacer algo que les dé un propósito encontrar un trabajo que se identifiquen con lo que están haciendo y no apenas que sea un salario o una profesión pero sí que traiga más propósito el otro comentario es sí me parece Alec que hay que focar en hacer cosas que tengan productividad pero también hay que focar en cosas que no tengan ninguna productividad como el arte por ejemplo que nos afecta en otro sentido el arte nos afecta no porque va necesariamente producir algo que pueda vender y ganar dinero o sea que Elisa debe estar ganando mucho dinero con las cosas maravillosas que hace pero que sí nos permita entrar en contacto con otra realidad vos decías Alec con el presente Elisa decía con el futuro las dos son verdades de entrar en contacto con ese mundo más sutil que nos trae otra connotación a nosotros como humanos como seres humanos y volviendo a lo que decía Pablo que somos seres eminentemente espirituales claro que tenemos un cuerpo físico claro que vivimos en un mundo material pero somos seres espirituales y nos es dada la posibilidad de desarrollar esa espiritualidad en nosotros de diferentes formas podemos hacerla como artista podemos hacerla como creador podemos hacerla como tecnólogo podemos hacerla meditando podemos hacerla no haciendo nada que también es una forma de tal vez meditar o tal vez crear pero estas cosas son importantes y creo que estaban quedándose atrás porque estábamos tan acelerados y como dice Alec viajando el tiempo todo sin saber por qué y a dónde y si era necesario tantos viajes posiblemente no y viajando en la ciudad el tiempo todo de un lugar a otro en las ciudades poluidas y llenas de tráfico en vez de decir bueno tal vez esto lo puede resolver de otra forma y tenemos herramientas para hacerlo que creo nos va a ayudar si estamos despiertos nos va a ayudar a tener un nuevo normal que sea mucho mejor que el normal que teníamos en 2019 vuelvo a ti qué bueno qué buena reflexión a mí una de las cosas que más empatía me genera y que intentaría pensar cómo la tecnología puede resolver es el tema de los millones de desempleados que está habiendo en cada país en todo el mundo porque si se ponen a pensar en otras crisis regionales o de un país en particular la gente o emigraba o le brindaba servicios a otro país pero en estos momentos es rarísimo lo que está sucediendo en el cual toda la economía mundial de todos los países está está resentida entonces lo que pienso es cómo la tecnología puede llegar a crear lo que se llama microempleo o cómo personas millones de personas están quedando desempleadas puedan tener algún tipo con la tecnología de poder arbitrar o trabajar de alguna manera o brindar algún tipo de servicio y en ese mundo veo con especial interés Rafa no sé si qué tanto conoces de ella pero una empresa que nació en Brasil que hoy es global que se llama Natura que es como de cosmética y súper responsable con el medio ambiente que tiene como una red como ellos lo llaman consultora pero al final es como revendedora de los productos y servicios me imagino cosas como esa o como fueron Globo, Cabify o Uber o cómo se le puede dar pequeña fuente de ingreso a las millones de personas desempleadas y tú Rafa que trabajas con tecnología de vanguardia en Qualcomm ¿se te ocurren mercados o oportunidades para poder vislumbrar a todos los que nos están escuchando de futuro? yo creo que son oportunidades y desafíos al mismo tiempo las plataformas son increíblemente potencializadoras porque reducís al mínimo el costo de llevar un contenido o un diálogo al mundo entero el desafío es que quebras la cadena de valor y no sabes quién después va a vivir de eso quién que produce algo va a vivir de eso y cuánto trabajo sustitutivo va a ser hecho por las máquinas que hoy está siendo hecha por el ser humano en particular la inteligencia artificial no tengo duda va a sustituir una buena parte de lo que la gente hace hoy en los próximos 10-15 años y qué hacemos con esa gente es decir cómo esa gente va a vivir dos temas fundamentales una distribución de riqueza porque si no vamos a estar creando cada vez más poca gente que trabaja es activa y gana dinero y mucha gente que no que es pasiva y la otra es bueno cómo empleamos ese tiempo ese tiempo va a ser empleado que sobra digamos ese tiempo va a ser empleado de forma interesante para la evolución humana o va a ser empleado simplemente para entretenerse y dejar pasar el tiempo preguntas que están al aire y que nuestros tiempos lanzan toda oportunidad siempre es un desafío y todo problema es una oportunidad COVID es una gran oportunidad pero ojalá las sepamos usar y aprovechar y ojalá ganemos la conciencia para que colectivamente creemos tecnologías y formas sociales y formas políticas que sirvan a la evolución de todo el mundo y no apenas de un país o de una región o de un sector de la población vuelvo a ti buenísimo Elisa una pregunta así maquinaria porque en realidad como nadie de los que estamos vivos hemos vivido una pandemia no sabemos exactamente nadie sabe por más que podamos predecir o pensar cosas nadie sabe cómo va a ser el futuro pero hoy es 28 de mayo del 2020 el 28 de mayo del 2021 cómo pensás qué va a ser o qué cosas van a haber cambiado de acá a un año o en tu vida o así como tendencias o en el mundo del arte lo que quieras es libre la pregunta Sí a ver desde lo medioambiental bueno nada más podemos llevar el crédito por la baja en las emisiones de carbono impresionantes que se han visto y por las bajas en la contaminación pero sí me parece que la gente está siendo atenta a cómo por ejemplo en las ciudades escuchan pajaritos o cómo en Italia se siente el aire más limpio y la gente respira mejor entonces ojalá bueno obviamente podamos usar toda esa información para repensar nuestro comportamiento y nuestra forma de usar la energía y de nada de tener un estilo de vida más sustentable después creo que esto me parece que va a dejar una marca generacional así como la gente que fue a la guerra o la gente que vivió X cosa nuestra generación me parece que va a quedar marcada por esto en en volver a valorar suena súper mega cliché pero las cosas un poco más simples de la vida y no hacerse tanto problema por ciertas cosas o tener un ritmo quizás un poquitito más esto del presente que decía Alex Alex perdón pero bueno yo lo veo un poco así después del mundo del arte lo que yo veo es que hay una crisis enorme entre los artistas en Argentina y también en España y asumo que en el resto del mundo pero yo solo conozco artistas principalmente argentinos y españoles que están hablando mucho de un desamparo de que ahora estamos en este momento donde la mayoría de los artistas no pueden trabajar no pueden ni ir a sus talleres porque la mayoría usa transporte público están canceladas prácticamente todas las exposiciones salvo alguna que otra feria online pero muchos tenían todos sus proyectos de este año cancelados y ninguno de los ninguna de las ayudas del gobierno los tocan entonces hay una crisis bastante importante que se está tratando de resolver se armaron varios como grupitos tanto en España como en Argentina porque dicen bueno los actores están organizados los músicos están organizados que tienen que tienen actores que tienen de aquello los artistas plásticos somos los únicos que no nos estamos pudiendo organizar intentando hacer un poco de mea culpa de eso de bueno qué nos está pasando y tratar de ver cómo nos solucionamos que es un diálogo que se está dando bastante entre artistas que ojalá llegue algún algún cambio importante buenísimo nuestro querido amigo Gaby Gruber que con Red Innova nos está ayudando también con todo esto Gaby algunas preguntas que hayan llegado y que quieras transmitirnos qué tal todos cómo andan sí la verdad que hay muchas preguntas llegan por Facebook y también por Zoom y algunos comentarios voy leyendo algunos comentarios y después preguntas Pacundo dice creo que casi todos los programadores tocamos algún instrumento o tenemos alguna inquietud artística Javi le anuncio dice muy bueno Zoom gracias en lo personal considero que Bitcoin es un encuentro en tecnología y arte me gustaría saber la opinión de Alec respecto a Bitcoin primera pregunta para Alec que difícil porque es una de las áreas más donde menos acuerdo hay hay mucha gente con la misma información muy sofisticada y opina que es un scam y otra gente Bitcoin específicamente no Crypto Bitcoin y otros opinan que es necesariamente lo que va a reemplazar a la moneda eventualmente así que no no tengo una respuesta yo sigo el consejo que me dio mi amigo Wences Casares hace algunos años que es tengo invertido algo así como 1% de mi de mi capital en Bitcoin y lo dejé plantado ahí y no lo toco ni lo voy a tocar por mucho tiempo y si se da lo que Wences predecía que en algún momento un Bitcoin va a valer un millón de dólares bueno saltaré de alegría y si no vale nada no me va a preocupar mucho porque es 1% y yo creo que esa es la mejor estrategia para la grandísima mayoría de la gente ahora usar el cripto como por ejemplo un sistema de encriptación para hacer contratos para comunicaciones entre personas y todo ese otro tipo de usos creo que es espectacular y creo que está recién en pañales arrancando ¿puedo hacer un comentario o no que sigan las preguntas porque no quiero tomar mucho tiempo nada dale 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 con respecto con respecto al comentario que había hecho Elisa antes de que se asocia este momento con una guerra yo también creo que tiene muchas similitudes desde el punto de vista de lo disruptivo y el golpe psicológico para toda la sociedad y creo que lo importante acá va a ver si vamos a si esta experiencia va a generar algo como la primera guerra o la segunda guerra mundial ¿por qué digo esto? la primera guerra mundial ¿qué nos generó? desempleo global hiperinflación Hitler el comunismo el fascismo masacres etcétera y encima nos generó la segunda guerra mundial ¿qué generó la segunda guerra mundial? un reset positivo las organizaciones globales 70 años de estabilidad estabilidad macroeconómica 70% de reducción de la pobreza etcétera globalización etcétera etcétera frente al mismo a la misma tragedia al mismo momento terrible y dramático la sociedad agarró para la derecha o para la izquierda para arriba o para abajo y creo que todavía no está claro lo que se ve es que podemos ir para cualquiera de dos lados y eso es muy peligroso porque afectaría a los temas que decía Rafa como el desempleo y todo lo otro y by the way el comentario de Rafa como vos me preguntaste los emprendedores ahí dije las áreas para ocupar el tiempo pero yo personalmente estoy en este momento no estoy haciendo nada productivo estoy pensando en mí y en el entorno y creo que es una utilización del tiempo valiosísima coincido 100% con Rafa buenísimo gracias Alec agrego acá una pregunta que la pueden contestar cualquiera de los tres que dicen que como refugio de valor por tema COVID y la gran emisión monetaria actual como ven la inversión en tema arte como refugio de valor Alec yo tengo una opinión ahí muy personal yo personalmente a pesar de que tengo 450 obras una colección a la que le he dedicado 12 años nunca compré arte pensando en el arte como una inversión en mi planicita de Excel con mi patrimonio está evaluada en cero a pesar de que pago impuestos sobre las obras de arte porque en Argentina hay impuestos a los bienes personales y las tengo una por una declaradas y registradas y pago impuestos sobre ellas pero no pienso que voy a recuperar el dinero creo que la manera de ser feliz esa es mi visión y otros no coinciden porque yo pienso en arte contemporáneo arte clásico old masters es diferente pero arte contemporáneo hay que disfrutarlo hay que convivir con él pero estar torturado por si subió o bajó voy a recuperarlo voy a ganar plata yo creo que rompe el sentido de tener arte con arte contemporáneo que es lo que yo hago lo que yo compro cerca mío así que yo yo no recomendaría porque yo no lo hago yo quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo Alec yo lo admiro Alec también también entre otras cosas por eso porque él dice yo apuesto y compro arte contemporáneo porque además de gustarme lo que estoy comprando estoy haciendo un aporte para esos artistas que hoy están produciendo algo nuevo hacer algo nuevo es muy arriesgado hay mucha gente muchos artistas que cuanto más leading es sos menos gente te entiende por tanto más marginal sos por tanto más te cuesta hacer arte entonces tener esa actitud como tiene Alec y yo simpatizo mucho con eso totalmente me parece muy sana solo quería registrar esto aquí en esta Red Innova Live vuelvo a para mí también hay un tema que si bien el arte quizás a largo plazo nunca lo sabrás te genera una ganancia esas nociones también le han hecho bastante daño al arte en el sentido de pensar que el arte viste cuando ves en los diarios tal obra se vendió por tantos millones y sobre todo en el arte argentino donde el coleccionismo es tan chiquito me parece que hay que derribar un poco esas nociones y reforzar la idea de que una persona común con un sueldo normal puede comprar arte y puede disfrutarlo en sus casas y y nada que el pequeño coleccionismo existe y hay que darle un lugar digamos que coleccionar arte no es solo para el mega coleccionista sino que la pequeña persona también puede comprarlo disfrutar y por ahí te sale una pieza original lo mismo que dos camperas y un gym en algún caso entonces me parece también algo importante para recaltar una pregunta más para Alec preguntan ¿cuáles fueron los resultados de los view rooms de Arteva en Artsy? sí mirá estamos todavía evaluando no estamos seguros con qué criterios vamos a evaluar y estamos aprendiendo es la primera vez que hacemos una feria virtual estamos muy contentos con los resultados tuvimos creo que el número fueron como 200.000 visitas una cosa así un número enorme para lo que nos imaginábamos subieron muchas ventas pero la verdad que como no tenemos mucho benchmark es difícil entender si estamos ante una feria extraordinaria o una feria mediocre o una feria buena en relación a lo que se viene para adelante en los próximos años así que no puedo contestar mucho excepto que tuvimos muchas visitas y ventas estamos muy contentos pero no sabemos la verdad cuánto se puede optimizar esta experiencia que tuvimos en realidad Alec te entiendo porque lo mismo nos pasa con Red Innova Live en definitiva estamos todos haciendo un experimento de este nuevo mundo y a nosotros nos pasa lo mismo o sea son 2.000 o 2.000 y pico o 3.000 o la cantidad de personas que vayan viendo esto es mucho es poco pero creo que solo va a ir a más así que tanto educación como arte como ferias online y va a seguir creciendo totalmente si querés Pablo las últimas dos preguntas y ya vamos cerrando preguntan para Elisa ¿crees que por no poder compartir las emociones vivenciales con el otro el ser humano perderá entusiasmo y creatividad? Yo creo que para nada me parece que que material para el arte es cualquier vivencia incluso la soledad puede ser un un gran motor para el arte o fuente de creación y además lo que creo es que esto del confinamiento nos hace que estamos mucho más leyendo yo por ejemplo estoy escribiendo mucho viendo cine y todo eso te nutre muchísimo para lo que es creativo y además incluso hay más tiempo porque al no haber deportes o salidas con amigos o qué sé yo tenés todo ese tiempo para dedicar a lo creativo así que me parece que más bien todo lo contrario solo complementando en las artes performáticas la relación humana el contacto el espacio físico es fundamental acá solo vemos un pedacito de una imagen del frontal plana de la cara de alguien y esto no sirve ni para crear realmente de forma grupal mucho menos para trabajar en artes performáticas con el público que es tan fundamental ese contacto existe por eso entonces creo que de alguna forma tenemos que defender ese espacio que se recree después del COVID porque si no nos vamos a quedar siempre mirándonos por esta tela plana y no es no es tan no nos limita profundamente había otra pregunta ¿no Gabriel? Sí hay varias más pero para cerrar si quieren hago una última la que no quiera contestar se compraron obras de arte con bitcoins preguntan acá yo no no creo que acá ninguno hemos comprado obras con bitcoin pero es bueno que nos lo pregunte porque la primera vez que lo hagamos nos vamos a acordar de esta pregunta así que la verdad que me quedaría horas charlando con ustedes esto está buenísimo cuando me preguntan por qué hacemos esto de la red de Innova es simplemente para poder creo que lo que sucedió esta hora entre ustedes fue magia Elisa no conocía a Alec y a Rafa Rafa y Alex se conocen hace unos años y esto como que hay como una energía que encima que sea en dos dimensiones y no en tres dimensiones no podemos estar viendo todos pero por los comentarios que vimos recién en el chat espero que haya inspirado ayudado generado nuevas ideas a todos me encantaría que todos los que están escuchando me puedan escribir con sugerencias y propuestas de speakers o que les gustó que se puede mejorar a pablo arroba red innova punto com respondo todos los mails me encanta recibir sus ideas y sugerencias así que en realidad esto es como nuestro granito de arena a sumar a ayudar a que a que todos puedan expandirse siempre pienso que este COVID los emprendedores siempre convivimos con la incertidumbre y y con el caos y ahora le tocó a todo el mundo a la vez entonces siento que el emprendedor siempre hablábamos de salir de la zona de confort bueno ahora el mundo nos empujó a todos afuera de la zona de confort no es una elección entonces espero que todos estén en esta etapa procesando en su vida qué les gustaba y qué no si nos ponemos a pensar el principal riesgo para cambiar un hábito o para cambiar algo que no nos gusta es el contexto el entorno el medio ambiente es decir si no te gusta tu jefe pero tenés que ir todos los días a verlo y no podés dejarle verlo te cuesta cambiar o si ciertos hábitos que te llevan siempre a un lugar que no quisieras ir o la comida entonces justamente la pandemia nos ayuda a todos a quitarnos de encima el principal problema para cambiar o mejorar que es el entorno o el medio ambiente entonces espero que todos los podamos aprovechar espero que este tipo de charlas sean inspiradoras para todos muchísimas gracias Elisa por sumarte gracias Rafa como siempre buen amigo y Alec así que bueno me parece que salió tan linda que ojalá la repitamos en unos meses si les parece bien muchísimas gracias Pablo por provocarnos acá y gracias Elisa y Alec y a Gabriel y a todos los que nos vieron acá también claro bueno genial exacto gracias a todos y gracias a Gabriel por combinar todo no Ha, 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 ha.